saludos familia de la colección les saluda armando coins te invito si no estás suscrito suscríbete y comparte los vídeos hoy yo traigo un tema muy bueno tipo de errores que a veces se pasan por tus manos también tú encuentras en el cambio te dan una moneda y te la encuentras si tú no sabes el valor a veces son monedas manipuladas que a veces salen en el cambio pero hay monedas reales como la moneda que estoy presentando hoy es una hermosa pieza ok ustedes ven la moneda es una peseta ok una moneda de 1974 está certificada por la compañía y si y cg ok dice 25 centavos pero fue hecha en un planche de 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 cinco centavos ok quiere decir que fue un costel de estos que desde no de este año sino que de esta clase ok de níquel ok fue hecho de níquel este costel ok ustedes ven aquí tengo una que ustedes ven es cobre y níquel ok pero el costel era de níquel siempre el 95% níquel y el 5% cobre ok y fue fue digamos fue un accidente que entró la máquina de de pesetas cuando estaba haciendo en ese año de 1974 la máquina estaba marcando y estaba marcando las monedas y por error se fue un costel que aquí tengo costel tengo varias clases de costeles también tengo este costel que es un error ustedes ven pero el tema no es el error sino que esto es un costel que es un costel que es un costel de 25 centavos ok el errores de este costel que no tiene níquel es 100% cobre y posiblemente verán marcado una moneda digamos en cualquier año y errores así cuestan mucho dinero porque es el costel es cobre del 95% y no tiene níquel ok porque tiene que estar supuestamente estar así disculpen el movimiento que estoy haciendo con mi propio teléfono la grabación ok ok esto es un costel un costel solamente tiene lo el las graditas que lleva ok pero no tiene de figura esto le llaman costel hoy también le llaman black plancha que que este error anda un buen precio aunque tenga un grado bajo un august 53 no deja hacer un error único ok estos errores aunque estoy haciendo lo crean familia de la colección anda alrededor de 450 hasta 600 dólares ok porque es una peseta de níquel ok de níquel fue un costel de níquel ahí lo dice ok ustedes ven un costel de níquel ok este es un error ok este es un error ok ok que cuando le den el cambio siempre fíjense como detectar una moneda así de níquel 100% cobre ok una hay varias formas ok la primera forma es vela del canto ahí se le ve el cobre y el níquel se le ve el cobre y el níquel se le ve la otra es pesándolas ok tú tienes una báscula y no sabes el peso no te preocupes agarra una moneda de 5 centavos o de 10 si de 5 centavos la pesas y ahí te aparece el punto ok y tú pesas la peseta ok porque también tiene que ver los pesos los gramos de las monedas también ok como también voy a presentar en otro vídeo esta u otra ustedes ven pesa 2.5 gramos es hecha de cobre pero no está supuestamente pesar eso ok está haciendo otro vídeo más tarde de esta clase moneda ok bueno mis amigos y amigas les dejo hasta aquí el vídeo si no estás suscrito suscríbete a lo más tener dos mil suscriptores haré unos unas rifas muy buenas ok gracias por suscribirse gracias por sus likes y sigan aprendiendo un poco si tienen dudas no dejen de preguntarme sea aquí por youtube o sea por los medios de los dos grupos de de facebook o por mi facebook personal de armando coins también pueden ver el los dos grupos uno se llama numismática de armando coins el otro se llama american coins compra y vende monedas también me pueden encontrar ahí ok bendiciones familia bye y y y y y y y y